Recibamos a nuestro especialista en cirugía plástica, el doctor Alberto Calvo Quirós. Y hoy, por supuesto, recibimos a nuestro especialista, cirujano plástico, al doctor Alberto Calvo Quirós, quien se encuentra trasladándose a la clínica. Buen día, doctor. Gracias por esta nota. Hola, Yana. Gracias por invitarme. Disculpa que te reciba así. Estoy en camino al trabajo. Esa es la nueva forma de trabajo que tenemos, doctor, y la tecnología que está maravillosa para poder realizar nuestras entrevistas y trasladárselas a nuestro público televidente. Y hoy quiero enfocarme en el tema del rejuvenecimiento de nuestra mirada. Cuando pasan los años, siempre va cambiando la formita de nuestros ojos, como que se va cayendo un poquito. Y sabemos que existe la alternativa de la pléfaloplastía. Queríamos saber cuál es la mejor manera de rejuvenecer esa mirada. Con los ojos hay un problema. El problema es que es la piel más delgada de nuestro cuerpo. Esto, los parpaditos superiores, inferiores, su piel es bien delgadita. Y todo el día los párpados están que se abren y se cierran. Uno no tiene control de eso. Es para lubricar nuestros ojos. Pero como todos los días están en funcionamiento, se abren y se cierran, se abren y se cierran, esta piel tan delgada se empieza a enlongar, se empieza a agrandar y se empieza a caer. Y entonces estamos en nuestros 30, en nuestros 40 y se empiezan a caer los párpados y se ve como que el ojo cansado. Ese es en el párpado superior. Y lo que sucede en el párpado inferior es que tenemos unas bolsitas de grasa debajo del, en el párpado inferior. Que por trabajo o porque condiciones de la vida o no descansamos mucho, descansamos mucho, esas bolsitas de grasa succionan agua de nuestro cuerpo. Y así nos damos cuenta que a ciertas horas aparecen hinchados nuestros ojos y nos dan una apariencia cansada. Con el transcurso de los años, esa apariencia hinchada de los ojos se hace permanente. Y al hacerse permanente se ven unas bolsas. Por ejemplo, en edades más tempranas, lo que sucede más bien es que están un poquito hundidos en esta zona. Ahí lo que podemos hacer es para disimular esos ojos hundidos y como esa ojera, pero hundida, lo que podemos hacer es poner ácido hialurónico o lipotransferencia. Queda muy bien, disimula la ojera. Hay un surco acá que sale que se ve como de cansado, como de ojera, que en realidad no es eso, es más bien que está hundido. Y eso se hace en gente más joven. Cuando ya van pasando los años, lo que podemos hacer es, antes de hacer una cirugía mayor o una cirugía con corte, como me dicen las personas, es usar el láser. El láser queda muy bonito, queda muy bien. Y lo que hace es tensa la piel. No actúa sobre las bolsas, sobre adentro, porque las bolsas hay que sacarlas con cirugía, sí o sí, de todas maneras. Pero si todavía no están tan marcadas esas bolsas y la piel del párpado superior no está tan caída, podemos hacer uso del láser. Y el láser nos va a dar como un respiro, se van a ver mejor los ojos, la piel más bonita, por unos años antes de operarse. Doctor Calvo, ¿y los resultados a corto, mediano, largo plazo? Bueno, cuando usamos el ácido hialurónico en etapas muy tempranas, como habíamos hablado, el resultado está al día siguiente. Pero eso sí, como esta zona es muy delicada, a veces le damos a un vasito, a una venita, y puede quedar algún moretoncito. Sin embargo, como si es una chica, se puede macuillar sin problemas, va a estar un poco hinchadito, dos, tres días, y eso es todo. Ahora, si hacemos con láser, ya avanzamos un poquito más y hacemos el láser, el láser sí deja toda esta zona negra. Como cuando uno se va a la playa y se pela la piel, así igualito. Y eso demora, sí demora como siete días. Se puede maquillar o no, puede usar lentes. No es que se hinche mucho, se hincha muy poquito, pero sí se ve feo hasta que se pela esa piel muerta que se cae en siete días. Ya cuando no necesita mucho descanso, las indicaciones es hacer la vida diaria normalmente. En cambio, cuando ya hacemos uso del bisturí, ya en la cirugía como es un poquito más complicada, como se hincha un poco más, lo que le indico a mis pacientes es que inclusive descansen de televisor, de WhatsApp, de computadora, durante un par de días. Y a partir recién del tercer día, inclusive pueden trabajar. Genial, doctor. Me encantó el tema y muchísimas gracias. Le agradezco por su tiempo, que tenga un excelente día en la clínica, con todas sus cirugías, que le vaya muy bien. Y gracias por siempre estar mejorando nuestro aspecto, para vernos, para sentirnos bien con nuestro rostro, con nuestro cuerpo. Ya saben que pueden hacer sus citas virtuales y presenciales, por supuesto, con el doctor Alberto Calvo Quirós. Gracias a ti, Yana, por invitarme siempre y a la disposición de todos tus televidentes. Le agradezco muchísimo, doctor, que esté muy bien. Gracias, gracias a ti. Nos vemos. Chao.